Bienvenidos a todos a un nuevo Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte la Semana del Cerebro, el homenaje a la Comisión de las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes y la visita de Daniel Filmus por los 10 años de la Ley de Educación Nacional. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? Gracias por ver el video. Por segundo año consecutivo se realizó la Semana del Cerebro, esta vez con sede en nuestra universidad. Se armaron stands y se realizaron charlas sobre temas científicos. Participaron estudiantes de escuelas secundarias y la comunidad universitaria. Este evento es fundamental para la universidad porque es una forma más de acercamiento al medio, en particular a todas las instituciones de educación públicas y privadas, de la zona. El año pasado la idea era llevarlo como un público muy general, en el ámbito urbano de Berazategui, llevarlo a la gente ahí al barrio. Este año decidimos que queríamos traerlo también a la universidad, porque si bien la investigación se hace mayormente en universidades, no necesariamente todos los estudiantes tienen acceso a ese conocimiento, hasta que llegan a un nivel, digamos, muy avanzado en la carrera. Entonces este año decidimos venir a la universidad, traer de nuevo a los estudiantes, que son los futuros, digamos, científicos, y a su vez acercarlo a la comunidad universitaria para saber qué es lo que se produce dentro de la universidad en la que ellos están estudiando. Nos gusta poder compartir eso que descubrimos, encontramos. Y después la motivación siempre en hacerse preguntas y tratar de tener un método en eso. Yo creo que acostumbrarse a la idea de que uno se pueda hacer preguntas y tener un método para responder es más allá de hacer ciencia o no. Después, si eventualmente hacen ciencia, a mí me gusta, pero alguien puede no querer hacerla y me parece bien también. Es muy importante que puedan recorrer la feria y escuchar las charlas y llevarse muchas enseñanzas y aprender mucho acerca de lo que hacemos, pero creo que quizás lo más importante es mostrar cómo es la profesión científica, cómo es la profesión neurocientífica en particular, y también aprovechar que toda esta gente joven que está acá, que son recientes estudiantes, gente que se recibe hace poco, o que están recién empezando con sus carreras de investigadores, que son las personas que más saben de cómo uno se vuelve científico a partir del día que entran a la universidad hasta que llegan a un laboratorio a trabajar. La ciencia y su difusión desde hace un tiempo viene siendo una política de acción desde el Ministerio muy importante y en ese sentido seguimos en el mismo camino, con el fin de acercar a los jóvenes todas cuestiones vinculadas a la ciencia, en particular muchos avances en ese campo, y además que ellos tengan contacto con nuestros científicos y vean que no son esos científicos que uno espera con anteojos y gente grande, sino que son jóvenes como ellos que tienen muchos intereses en la ciencia, que es un campo que necesitamos que se desarrolle dentro de la juventud. La comisión de homenaje a las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes cumplió 10 años. Estuvieron en nuestra universidad, donde expusieron esculturas y se inauguró una muestra fotográfica para celebrar. Son todos artistas de la zona, todos artistas de Quilmes, de Bracete y de Varela que tienen vinculaciones o tienen vínculos con nosotros desde hace mucho tiempo y que el tema de derechos humanos los moviliza mucho. En esta misma universidad se presentaron las maquetas de las obras que concursaron, de la cual salió premiada, siguen marchando, en esta misma universidad. Por lo tanto, para nosotros la universidad tiene una historia muy particular. Esta muestra es una muestra que está itinerante. Tuvimos en el Teatro Municipal, la hicimos en el Salón de Exposiciones de Ate, en la Casa de Cultura y ahora la traemos a la universidad. Porque también queremos que sigan marchando, los conozcan los jóvenes, que realmente queremos que sigan marchando. En conmemoración, siguiendo el ejemplo de las Madres de Quilmes, que todos los viernes últimos de cada mes siguen dando vueltas a esa plaza. Esta comisión nos permite luchar por todas las desigualdades que vivimos como ciudadanos en nuestro país. La participación es fundamental y que esto se conozca. Y bueno, así a partir de eso, registraba todos los momentos posibles. Lo compartíamos por todos los medios en aquel momento. Ese diseño no era tan masivo. Hoy tenemos los medios como el Facebook u otros medios digitales que nos permiten instantáneamente compartir y poder comunicar, que es lo que uno intenta. Esto que pasó hace 40 años, sigue representando una herida para todo el pueblo argentino. Porque uno lo ve cada 24 de marzo y uno mira lo que hay en la plaza, en las calles, y lo que ve es una gran juventud. Por lo tanto, el afán de llegar a la justicia es una necesidad de nuestro pueblo y lo vamos llevando generación tras generación. Y yo creo que eso es lo más maravilloso que podemos hacer. La Ley 26.206, Ley de Educación Nacional, regula y enmarca el funcionamiento del sector educativo a nivel nacional. Para conmemorar su décimo aniversario, Daniel Filmus visitó nuestra universidad y brindó una charla para debatir el lugar de la educación en la actualidad. Fundamentalmente lo que estamos haciendo es conmemorar los 10 años de sanción de la Ley de Educación Nacional, una ley muy inclusiva, una ley que incorporó el concepto de la educación como un derecho humano y una responsabilidad de los estados, donde las distintas dimensiones de la educación, la multiculturalidad, los pueblos originarios, la diversidad, en todos sus aspectos están considerados y el respeto a la niñez, por supuesto, y a la adolescencia están considerados ahí adentro. En el marco de la situación que están viviendo las universidades nacionales, rediscutir y debatir la Ley de Educación Nacional, que en este año se estarían cumpliendo los 10 años de su aprobación. Nosotros pensamos en una universidad como una universidad donde todo el pueblo, es verdad, que invierte, invierten incluso en esa universidad, aquellos que no van a tener acceso a la universidad, pero sí merecen, sin lugar a duda, que el fruto del trabajo de la universidad, tanto en la docencia como en la investigación, sea para todos. Por eso, cuando salen los universitarios, cuando salen los docentes, cuando salen los estudiantes, cuando salen los no docentes, hay que escucharlos porque están haciendo un reclamo que es de todo el pueblo. Las clases y las jornadas están hechas en defensa de la educación, en este caso de la educación superior, los gremios docentes y también los gremios no docentes, las organizaciones estudiantiles y muchas universidades estamos participando de las mismas, porque vemos que hay un concepto, un cambio simbólico de la relación del Estado con las universidades y que ese cambio es perjudicial para el desarrollo de las universidades. En este momento, la demanda de los universitarios, la demanda de los científicos respecto del presupuesto educativo, pasa a ser central. Entre otras cosas, la ley fijaba el 6% de inversión para la educación, que tenemos que tener en cuenta que es un 6% como un piso para que la dignidad del trabajo docente pueda significar una calidad de la educación que sea igualitaria para todos. Esto fue todo por hoy. Si querés volver a ver este programa, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por Twitter y Facebook. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos, como siempre, la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!